¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo. ¿Cuál? Jesucristo. Jesucristo, bueno, bien, un aplauso, bien para Marquito, linda, linda respuesta. ¿Cuántas novias has tenido en tu vida? Esa la pasamos, ¿no? Nunca tuve novias. Nunca tuvo novias, Equito. Marquito, novias en tu vida. Esposa nomás. Mi esposa nomás, un aplauso para los señores. Está aquí, está bien. Levante la mano la esposa de Marquito, ¿dónde está? Ah, está bien, tipo un pecado. Amor a primera vista, dijo, tú eres el amor de mi vida. ¿Cuál es el plato de comida que más te gusta que te preparan en tu casa? El que te hace mamá, que nadie lo prepara así. Sí, la lasaña me gusta mucho. La lasaña. Marquito. El pescadito frito. Pescadito frito. ¿En qué ciudad quieres vivir luego de retirarte del fútbol? Rosario. Marquito. Fayaquil. Guayaquil, mis amores. ¿Camioneta o autodeportivo? Autodeportivo. Camioneta. Camioneta. ¿Un ídolo en el fútbol? Maradona. Jesucristo no jugó al fútbol, por favor. Bueno, te admiro mucho a Cristiano. A Cristiano. Te viste, tenía a Jesucristo y era a Cristiano. ¿Cuál es tu sueño pendiente dentro del fútbol? ¿Un libertador? Puede ser un libertador, sería lindo ganar. ¿Marquito? Ser un mensajero para los jóvenes. Ser un mensaje para los jóvenes, bien. ¿El rival que más pica le tienes? Hablando de un futbolista. O sea, un rival, no es que le quieras hacer diez túneles por partido, pero... ¿A quién te gusta enfrentarte? ¿A quién me gusta enfrentarme? Sí, el rival era un gran jugador, pero no era mucho de marca. Sí, ¿no te encontrabas tanto con él? No, no, no sé. ¿Acá? ¿Acá? En tu carrera, a quien has enfrentado y te gustaría volvértelo a enfrentar y que dices, ¿cómo me gustaría volver a galletearlo eso? Sí, yo con, por ejemplo, Bernardelo, que es un cinco Ñuble, siempre he tenido una rivalidad y era bueno para marcar también y siempre era difícil y me gustaría volver a enfrentar en algún momento un clásico de Rosales. Yo cuando estuve en la selección, que jugamos en Brasil, me quedé con esa pique de tirarse la larga en el alto. No sé si lo alcanzo, pero me gustaría volver a tener otra oportunidad. No, ese capaz de que si le ganas te abrazas. Muy bien, bien, Marquiño. ¿El rival con el que mejor te llevas? Alguien que haya sido rival tuyo, pero tengas afinidad, te caiga bien. Emelec. Emelec. Marquito. ¿Y si siempre le das la mano, no? No, 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 no. Marquito. Todos. ¿Todos? Sí. O sea, pero, no sé, ¿alguno que sientas algo más de afinidad? Y por último, no sé para qué les pregunto, ¿cuál es el equipo más bacán del Ecuador? Barcelona. Marquito. Ya, Barcelona. Fuerte el aplauso para Marco Caicedo y el Quinto Díaz. Que han estado con... ...